¿Qué opinas de la polémica que se armó con Sergio Mayer y Nicola, la broma, no broma? Mira, sabes que yo siempre dentro de la casa, y lo vieron durante el mes que viví, nunca formé parte de ese tipo de juegos, no me gustó ni llevarme pesado, ni llevarme de ninguna manera. Yo creo que verbalmente hace mucho daño también, verbalmente tú puedes hacer una diferencia en una persona desde su estado anímico, por más que la gente te diga, tú lo vas a tomar como quieras, sí, ok, pero ¿por qué te voy a poner en esa posición de ovulearte o de acosarte o decirte algo que a ti te vaya a sentir mal? Entonces, más allá de las imágenes, más allá de que la manager de Nicola, tengo entendido que sacó un comunicado y que dice que a ella no le, que no hay problema, bueno, si él piensa que no pasa nada, también está en todo su derecho de cómo él quiera manejar o cómo su gente haya visto el tema. A mí es algo que no me, es algo que no estoy de acuerdo, es algo que nunca formé parte ni formaría parte. También hay que ser respetuoso de el, pues el juego en el que decida entrar cada quien. En el caso, por ejemplo, de la manager de Nicola, sí leí que dijo que estaba todo bien. No sé, hay que esperar ahora, sí, que cuando salga Nicola, que vea, que diga, porque en realidad nosotros somos espectadores hasta este momento. Y también fue permisible, ¿no? La producción fue como muy permisible. Mira, ¿sabes qué? Que en este caso también nosotros cuando entramos a este proyecto de la casa sabíamos que íbamos a estar muy expuestos. Esta no es la primera vez también que se hace un programa de este tipo, donde hay un encierro, donde hay un aislamiento. Y entonces, pues, mira, me pasó cuando tuve lo del tema con Bárbara, que me espanté. Enseguida pasé al confesionario, enseguida les dije, bueno, ¿quién va a entrar aquí si me veo en una situación donde me vea agredida? Uno tiene que también saber hasta dónde uno permite y también tienes un confesionario donde tienes a una voz, una jefa, 24 horas, donde también tú puedes externar lo que no te gusta y pedir la ayuda. Y en este caso, pues, siento que que se tomó para ellos fue como un juego. Entonces, ahí sí que cada quien. Creo que todos los que entramos somos adultos y todos tenemos que saber hasta dónde y si tú eres mala copa, se te va a salir lo mala copa, si te pones sensible y chillón, se te van a salir las lágrimas. Y si tú traes dolores pendientes, pues, a lo mejor ahí los vas a sacar, pero eso definitivamente es responsabilidad de cada quien, como también es responsabilidad de cada quien saberle decir al otro hasta aquí, hasta aquí. La producción no te pide que seas otra persona que no eres.